Hola a todos, soy José Pelamberti, bienvenido a mi canal, estoy acá con mi hermano, cerca de mi imbécil y está pelado, y te ves más feo la verdad y ya, y ven acá bueno, lo que pasa es que mi mamá uno viene a la casa y me va a llamar para ir a comer algo regresando, yo voy a estar en mi cuarto y Luca, deja de estar jugando me va a llamar para ir a comer algo y regresando, Luca supuestamente va a encontrar una busta de, supuestamente, droga y yo voy a estar en mi cuarto, Luca se va a quejar con mi mamá supuestamente porque yo tengo la droga y todo esto ya está planeado, supuestamente y cuando mi mamá llegue, obviamente se va a molestar no, porque no, creo que me estoy drogando y yo se le voy a hacerle a mi mamá ¿está pelado? ¿está bien? ¿a dónde? estamos en el vamos a ir gran aviso pues yo me pregunto ¿para eso voy al gimnasio? de la mente Luca hemos ido a la cocina para coger no sé qué, la verdad no sé qué es ¿tú crees? abro, abro abro, abro y lo vamos a poner acá adentro abro 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 Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vas a vomitar la boca Tienen cocaína No le vas a hacer nada? Cocaína No le vas a hacer nada ¿Qué es esto? Cocaína Esto no es cocaína No le vas a hacer nada Esto no es cocaína No le vas a hacer nada ¿Qué es esto? Deja de estar probando, te vas a marear Te vas a... Te vas a... Te vas a... Te vas a... ¿Qué es esto? Cocaína Dejemos el trabajo ¿Qué? Tal vez es eso de ahí que están trabajando en trabajo Tienes cocaína este chunio ¿Cómo vas a llegar con...? Porque yo lo conozco, el chunio es así Que no le dieron nada ¿Cómo que te chunio? Má, eso cuesta Má, eso cuesta Má, eso cuesta Te chunio, huevón de mierda Eso cuesta... Mamá, no joder Eso cuesta... Oye, 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 oye ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué eso cuesta, qué? Te chunio Má, eso cuesta ¿Y así tú te ríes que vendes de coca y te ríes? Má... No Yo no hubiera dormecido toda la boca eso ¿Tú cómo sabes? ¿Ya? Mira ¿Y tú cómo sabes? Tente huevadas todo Mamáo ¿Por qué te ríes que haces si esta cuesta? ¿No quieres acuerda de un sol? Hael girl No hype me salen mal todos los vídeos me salen mal pero por un momento si se la crío no dale like las canciones ya y bueno no te voy a suscribirte darle like dejaré todo mis redes sociales acá abajo y